Bueno, hay 15 minutos a veces muy largos, pero aquí los minutos no valen, lo que vale es el sabor y el aprendizaje de las cosas. Entonces, pues les tengo una buena noticia, ya comenzamos el primer tema, un tema muy sabroso, un tema que vamos a iniciar en estos momentos, por los que les pido, pónganse de pie y vamos a invitar aquí a Alejandra para que inicie. Y Tocayo, vamos a invocar el Espíritu Santo con un murmullo para dar la bienvenida aquí a nuestra hermanita Alejandra. Todos levantamos la mano para imponerle y llamar al Espíritu Santo para que Alejandra nos comunique la palabra de Dios. Señor, muchas gracias Padre. Aquí estamos aquí, Padre empacado, expresando la palabra. Ilumina a Alejandra. Lleva en ella las palabras que todos necesitamos, Señor, en esta mañana, para que llegue a todos los corazones de los que estamos aquí presentes. Cuídala, ilumínala, protégete, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Pues vamos a sentar. Buenos días, ¿cómo están mis hermanas? Pues bueno, creo que hoy va a ser una mañana de preguntas y de respuestas. Y vamos a entrar de lleno, vamos a iniciar inmediatamente con estas preguntas en el texto bíblico en el que hoy nos vamos a basar en bastantitas preguntas. Y vamos a iniciar con algunas que ustedes no vienen en el texto bíblico, nos van a ayudar para nosotros empezar a reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido herida como consecuencia de tus acciones, de algunas cosas que tú has hecho, que tú has realizado, que tú has dicho y han traído dolor a tu vida? ¿Alguna vez te has sentido dolida como consecuencia de las acciones de otras personas? ¿Las acciones que otras personas han llevado a cabo y te han afectado? Pues bueno, hoy vamos a hablar de la historia de una mujer que sufrió a causa de estas dos situaciones. Y esta historia viene relatada, inicia el relato en Génesis dieciséis. Si alguna trae su biblia la puedes sacar. Génesis dieciséis del versículo uno al once. Pero antes de iniciar a leer, yo quiero que voltees con la persona que está ahí a tu lado y le preguntes, ¿de dónde vienes? Y ahora vuélvele a preguntar, ¿y a dónde vas? Son preguntas muy importantes, ¿eh? Que nosotros tenemos que respondernos. Y en unos momentos vamos a saber por qué. Entonces iniciamos la lectura de Génesis dieciséis. Dice, Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham. No se hizo el rogar, ¿verdad, Abraham? Cuando ya hacía diez años que estaba viviendo en Cana, fue cuando sucedió esto. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Otras versiones dicen, empezó a verla con burla, empezó a burlarse de ella. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie, yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. No, no se la había dado ella, y ahora le está echando la culpa. ¿Le suena familiar eso de que a veces nosotros hacemos alguna cosa y vienen consecuencias, y no queremos asumir nuestra responsabilidad, y le echamos la culpa a otra persona? Bueno, dice, que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Yo me lavo las manos. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó, pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Chur. Otras versiones dicen, junto al pozo que está, junto al camino de Chur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora, y obedécela en todo. Además el ángel del Señor le dijo, Aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre a Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. ¿Quién era Agar? Agar era un esclava que posiblemente Sarai y Abraham, no voy a referir a Sarai y Abraham porque estamos más acostumbrados a llamarlo Sara y Abraham que Sarai y Abraham. era un esclava que posiblemente Abraham y Sara consiguieron en su estancia en Egipto. Por lo tanto, Agar no era dueña de su vida ni podía tomar decisiones propias. Ella estaba a lo que su ama le ordenara. Estaba en una posición que ella no había elegido. Igual nos pasa a nosotros en la vida. Hay situaciones que dependen de nosotras y otras que no dependen de nosotros. ¿Qué situaciones se les ocurre a ustedes que no dependen de nosotros? Por ejemplo, ¿quiénes son nuestros padres? ¿Nosotros los elegimos? Perder un ser querido, los hijos, ¿Obedecer a su mamá de esta niña? ¿Perdón? Los hermanos, no elegimos a los hermanos. No elegimos el lugar de nacimiento ni las condiciones de nuestro nacimiento. Esas son decisiones que no dependen de nosotros, que ya vienen determinadas por Dios. Pero lo que sí está en nuestras manos es decidir qué es lo que hacemos con lo que ya se nos ha sido dado. La actitud con la que enfrentemos las circunstancias de la vida. Así que hablando de Agar, pues no la tomaron en cuenta, ¿verdad? Sara y Abraham decidieron por ella. No estaba en sus manos la decisión porque ella era una esclava. Así que quedó embarazada y seguramente cuando fue informada de la decisión de su ama de entregársela a Abraham como mujer, Sarai estaba muy consciente de su posición, de que ella era una sierva, de que ella era una esclava y que le tocaba hacer lo que su señora le ordenara. Pero resulta que al verse elegida como concubina y quedar embarazada, pues empezó a maquinar en su cabecita sueños, ¿verdad? A tejer ilusiones de hacerse castillos en el aire como por lo general no sucede. ¿A quién? A los otros, las mujeres, ¿verdad? Y ella empezó a decir, bueno, pues no es a tan mala idea, ¿verdad? Voy a ser la mamá del hijo, del dueño de todo esto, porque Abraham había empezado a ser un hombre muy próspero. Y se le olvidó cuál era su condición. Así que debido a esto, ella se malentonó y empezó a mirar con desprecio, empezó a burlarse de Sara, que era este, mira yo si puedo y tú no. ¿Cuántas veces no nos pasa? Hemos visto que otras personas al sentirse, volverse en una mejor condición, tienen este tipo de reacciones. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que alguien, por una posición o que sienta que tiene una posición superior a la tuya, esta persona te desprecia, te humille o se vuelve de ti? ¿O por el contrario, alguna vez te has enorgullecido de tal manera por alguna posición que tú tengas y como consecuencia has despreciado, humillado o te has burlado de alguien? Somos seres humanos. Fíjense, Agar había soñado tal vez con cambiar esa situación que ella tenía de esclava por la de princesa. Recordemos que Sara era la esposa del dueño del changarro y era el hombre que tenía el billete y era el hombre que era próspero, que Dios lo había prosperado. Y entonces, Agar perdió el piso, se olvidó de su papel. Y entonces, ella empezó a soñar con ser princesa, con usurpar el lugar de su ama. Como ustedes se imaginarán, pues no era una situación agradable para Sara, que se puso celosa, ¿verdad? Y en ese momento estaría pensando en el error gravísimo que había cometido al querer solucionar las cosas a su modo. Recordemos que a Sara Dios ya le había hecho una promesa, le había dicho que iba a tener un hijo, pero ya le había pasado un tiempo que Dios le había hecho esa promesa y como la promesa no se cumplía, pues ella quiso solucionar las cosas a su modo. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? Que Dios nos dice, te voy a dar tal o cual cosa y nosotros no tenemos la paciencia necesaria para esperar en el Señor. Pues Sara no tuvo la paciencia para esperar en el Señor y quiso resolver las cosas a su manera. Pero cuando se ve burlada, cuando se ve despreciada por Agar, pues siente que como quiera ella todavía tiene la sartén por el mano y va a inculpar a Abraham. Sara se lava las manos y va a inculpar a Abraham y como leímos le reclaman por la situación que ella misma había provocado. Abraham también se lava las manos en ese asunto y le autoriza a su esposa que haga lo que quiera con Agar. Así que Sara no le queda otra de acuerdo a su entendimiento que empezara a maltratar a Agar. Le empieza a atosigar, la empieza a maltratar de tal manera que Agar derroto sus sueños y sus ilusiones, todo aquello que ya se había imaginado y yo me imagino que ya se imaginaba con las joyas de Sara, ya se imaginaba en la tienda mayor, ya se imaginaba la dueña de todo el ganado, ¿verdad? De todas las cabras, de todo lo que Abraham tenía. Ella iba a ser la mamá del hijo del dueño, o sea, iba a ser, ella se imaginaba tal vez que iba a ser la madre del hijo de la promesa. Pero resulta que las cosas no fueron así. Se entristece y le da mucho dolor que Abraham no mete ni un dedo por ella. No le ha bastado su belleza, su juventud, ni siquiera su fertilidad para seducir al jefe. Ella solo es un medio para conseguir un fin. Qué triste, ¿verdad? Cuando somos usados nada más para conseguir algo que otros desean. Se da cuenta Agar que en vez de la promoción que ella esperaba, solo cosecha malos tratos y vacaciones. Sara la aflige de tal manera que Agar no encuentra otra solución que huir desesperada. es decir, Agar hace lo que hacemos también nosotras cuando nos sentimos mal con nosotras mismas o con nuestro entorno a causa de nuestros errores, a causa de nuestras acciones. De repente, cuando nosotros no queremos hacernos responsables de lo que nosotras mismas hemos provocado y si no hemos provocado en su totalidad al menos hemos contribuido lo más fácil que se nos hace es huir y Agar huyó y huye sin pensar adónde. ¿Recuerdan las preguntas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Solo quiere escapar del conflicto en el que ella misma se metió. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has estado en una situación parecida? ¿Qué hacen los hijos cuando se meten en problemas, ¿verdad? Y cuando los papás los queremos meter en cintura y queremos que acaten las normas, que acaten las reglas de la casa paterna, que los queremos hacer responsables, no se han encontrado con que hay muchos muchachos que dicen no, mejor me voy con mi abuelita, mejor me voy con mi tía, mejor me voy con mi hermana o con el amigo, me voy no sé a dónde, pero me voy porque ya no me quiero someter. Y la mejor solución que encuentran en ese momento es la de unir. También nos sucede en la relación de pareja, cuando tenemos actitudes negativas con nuestra pareja de orgullo, de altanería, de soberbia, o que nos sentimos en ventaja. Y ahora yo me fijo que en la actualidad lo he notado muy constantemente, sobre todo en las mujeres que tienen un grado de estudio superior a la pareja, o que tienen un mejor trabajo, que ganan un mejor sueldo, que se sienten en un lugar superior, y de repente minimizan a la pareja, no lo valoran, pero de repente el hombre como que reacciona, y se da cuenta y empieza a ubicar las cosas, y la mujer no nos gusta, y nos sentimos dolidas, y nos sentimos perdido el terreno que habíamos ganado, y no tenemos el valor para reconocer y disculparnos, y entonces lo más fácil, o el primer impulso que tenemos es huir de esas situaciones, de evadirnos, de todo aquello que a veces nosotros hemos provocado para no enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Pues en ese punto se encontraba la no quería enfrentar las consecuencias de sus acciones, la arrogancia le ha cargado desgracia, o al menos ella sí lo sentía, y se encuentra ahora en el desierto, imagínense que Muglova fuera un desierto en el peor día de verano, ¿cuántos durados hemos llegado? 49, 50, donde no hay agua, donde no vemos agua, donde no hay nada a que hacernos, dos, tres días, nada más y embarazada, embarazada, se encuentra ahora en el desierto, con ese sol inmisericorio, de verdad y clemente sobre su cabeza, que le advierte que las penurias del desierto son peores que las de la sumisión, Agar no quiso someterse a su señora, dice la palabra del señor, si escuchamos bien, que Agar se encuentra en el camino de Chur, en el desierto, y ¿saben qué quiere decir Chur? quiere decir muro o pared, porque cuando nosotras vamos al desierto, cuando estamos dolidas, cuando nos encontramos en sufrimiento, en angustia, y que llegamos a ese lugar de desesperación, de depresión, de desesperanza, entramos al desierto, pero ahí nos topamos con pared, ¿saben por qué? porque no vemos a dónde vamos, no vemos a dónde nos lleva el camino, Agar iba en el camino de Chur, ¿a dónde iba? a toparse con pared, y ahí en el desierto del dolor, de la desolación, de la pérdida de las ilusiones, Agar de repente no encuentra qué hacer, y entonces se da cuenta que ha dejado una esclavitud para entrar en una esclavitud mucho peor, donde todo lo veneno, el pesimismo de un futuro incierto no sabe a dónde va, a dónde le va a llevar ese camino, el dolor de lo perdido le acarrean amargura en el corazón, que es la peor de las esclavitudes muchachas que se pueden padecer, la peor de las esclavitudes que todo que yo podemos padecer, porque cuando alguien externo está infringiendo dolor a nuestra vida, nosotros podemos con fortaleza interior, con la ayuda de Dios, sortear todas esas situaciones, pero cuando viene de adentro, cuando el temor, el dolor, el sufrimiento, nos ciegan, cuando empezamos a tener resentimiento, a tener odio, a tener rencor, a envidiar lo que otra tiene, que nosotros no tenemos, como consecuencia viene amargura en nuestro corazón, y vemos que dejamos una esclavitud por otra que es mucho peor. En eso está hablar cuando dice la palabra de Dios que escucha una voz, una voz desconocida para ella hasta ese momento, una voz a sus espaldas y se sobresalta. El ángel del Señor es el ángel del Señor que le dice Agar, sierva de Sara, miren que hermoso, a pesar de que ella se ve equivocado, a pesar de como ella se sentía, a pesar de la desesperanza, a pesar de la amargura que ella tenía en el corazón, el ángel del Señor llega y le habla por su nombre. María, sierva de Dios, Lupita, sierva de Dios, Hilda, sierva del Señor, Mari, sierva del Señor, el Señor te conoce, el Señor te conoce personalmente y conocía personalmente, Agar, y lo ubica, sierva de Sara. ¿Quién era Agar? La sierva de Sara. Alguien la ha reconocido, alguien te ha reconocido y de inmediato le lanza dos preguntas, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde vienes, Lupita? ¿De dónde vienes? Silvia, ¿de dónde vienes, Juanita? ¿De dónde vas? Estas preguntas implican otras, como, ¿qué has hecho? ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Qué hiciste ahora y ahora? ¿Cómo piensas resolverlo? Agar sabe muy bien de dónde viene, pero en realidad no sabe a dónde va porque va cegada por el dolor y el miedo y así nos pasa a nosotros cuando llega el dolor a nuestra vida el dolor todo lo rompe, todo lo acaba, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras expectativas, nuestros deseos de hacer y ser algo más y como consecuencia viene el miedo porque perdemos nuestra seguridad. pero aquí hay algo bien importante llega el ángel del señor y le prehace esas dos preguntas pero Agar responde con absoluta franqueza no se guarda nada en pocas palabras le dice de dónde viene quién es es lo que le dice le dice Agar me contesta estoy huyendo de mi señora Sarai estoy huyendo de todo aquello que me quiere someter pero no no hay yo como no encuentro me topé con pared en este desierto no encuentro la respuesta pero ya le contesta francamente porque cómo agradecemos nosotros cuando alguien llega en esos momentos de desierto de soledad de incertidumbre de desesperanza de depresión alguien con quien compartir nuestros problemas lo que nosotros sentimos lo que nosotros somos pero el ángel del señor que le contesta regresa al lado de tu señora y obedécela en todo ¿a dónde tenía que regresar? al lado de su señora de su amo y obedecerla en todo el ángel del señor la anima a regresar a casa de su dueña a someterse a ella es decir le dice ser realista ubícate esa es tu realidad en este momento esa es tu realidad cumple con el papel que te ha tocado ahí y hay un post que me gusta mucho que dice ahí donde te he plantado tienes que florecer ahí donde el señor te ha plantado esposa madre hija trabajadora servidor en una iglesia ahí donde el señor te ha plantado ahí tienes que florecer eso es lo que le dice el señor regresa a tu realidad que ahí te voy a bendecir regresa a tu realidad como madre como mujer como esposa como hija como servidora ahí yo te voy a bendecir vuelve a donde perteneces le dice y haz las paces vuelve a donde perteneces y haz las paces atrévete a resolver tus conflictos esos internos que traes y no te autodestruyas agarra cometido errores y quien de nosotras se salva de cometer errores ninguna verdad ninguna nos salvamos ni la más alta se salva de cometer errores que hermoso verdad que hermoso es pensar que a pesar de de la arrogancia que Agar llevó a tener el Dios el Dios de todo desamparado escucha la angustia de esta de esta sierva egipcia acuérdense era una sierva egipcia Sara y Abraham tenían a su Dios pero ella no conocía al Dios de Abraham tal vez tú has escuchado hablar de Dios ella también tal vez había escuchado hablar a Sara y Abraham de este Dios pero no lo conocía que hermoso es que aunque tú no lo conozcas el Señor te conoce a ti personalmente y te llama por tu nombre y nos da una cápsula de ubicatex verdad Agar le dio una cápsula de ubicatex eres sierva de tu señora eres la hija de no se te olvide eres la esposa de no se te olvide eres la empleada de no se te olvide cumple regresa a tu realidad con qué palabras llenas de esperanza me consoló verdad qué fue lo que le dijo el ángel Agar le dijo que aumentaría tanto sus descendientes que nadie los podría contar en realidad eso sucede en la actualidad dice estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás con nombre Ismael porque el Señor escuchó tu aflicción Agar no estaba clamando al Señor pero aunque tú aunque yo no estemos clamando al Señor el Señor escucha nuestra aflicción el Señor sabe de nuestro dolor el Señor le duele nuestro dolor y quiere mandar esperanza para nuestra vida pero para eso el Señor nos ubica en nuestra realidad ahí en esa realidad que te tocó vivir ahí en esa realidad yo voy a prosperarte yo voy a bendecirte yo quiero que tus frutos sean abundantes allí donde yo te plante tus frutos van a ser abundantes bendito sea el Señor en este momento si tú tuvieras una cita con Dios donde crees que Él te encontraría en este momento si tuvieras una cita con Dios donde crees que Él te encontraría aquí sentada dice blanquita donde está y aparte de un lugar físico donde nos encontraría en ese lugar emocional donde estamos en este momento en qué lugar emocional de nuestra vida nos encontramos en un lugar de gozo de alegría de paz de contentamiento o en un lugar de tristeza de angustia de amargura de desesperación ¿crees que Dios ve tus circunstancias? Agar no sabía que Dios veía sus circunstancias ni tampoco sabía que ella era amada y aceptada por Dios cuando el ángel del Señor se le presenta ella entiende cuán amada y cuán aceptada es por la misericordia del Señor Dios no permitió que ella muriera en el desierto y ahí mismo en el lugar menos imaginado ahí mismo en el lugar donde tú menos te imagines ahí en esas circunstancias más desfavorables es que Dios le dio la promesa y ahí en esas circunstancias más desfavorables donde tú estás viviendo tal vez ahí es donde el Señor quiere mostrar su misericordia y darte una promesa la promesa de salvación y vida eterna la promesa de que Él te ve la promesa de que Él te escucha la promesa de que te va a dar un hijo a lo mejor tú dices pero ya tengo 60 70 años ¿cómo me va a dar un hijo? sí el Señor te va a dar un hijo y no necesariamente de carne y hueso el Señor va a renovar en ti los sueños las ilusiones las esperanzas que tú tienes y tú vas a dar fruto fruto abundante y la descendencia de esa promesa que el Señor te va a dar va a ser incontable ¿sabes por qué? porque cuando de nosotros frotan frutos abundantes hay muchas personas que pueden alimentarse de Él y eso es algo creo que de lo que les hablaba ahorita el Padre Alvaraz con otras palabras hermana sea cual sea tu situación en este momento tal vez no 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 tengas mucho que ver con esto que yo te he platicado a lo mejor en tu vida todo es pleno todo es satisfactorio todo es alegre te sientes muy bendecida y en consecuencia actúas así pero si tú estás huyendo o escapando de alguna circunstancia que te aflige y aparentemente no tienes solución es momento de que acudas al pozo del viviente que te ve Agar le llamó a ese pozo el roir que quiere decir el pozo del viviente que me ve ¿quién vive? ¿quién te ve? ¿quién te escucha? ¿quién quiere traer esperanza para tu vida? Jesús Él tiene para nosotros manantiales desbordantes de agua viva Él puede saciar cualquier tipo de sed ¿cuál es la sed que tú tienes? Agar en ese momento se sintió aceptada recibió consuelo y una promesa hermosa y maravillosa para su vida y inmediatamente se sometió a la voluntad de Dios y regresó al lugar de donde había huido siendo una mujer transformada por su amor por su gracia por su misericordia eso es lo que el Señor tiene para ti esta mañana el Señor el Señor quiere hacerse evidente en tu vida el Señor quiere que tú te llenes del agua viva que únicamente emana de Él para que dice la palabra de Dios para que de ti broten ríos de agua viva para que de ti broten ríos de agua viva para que tu vida sea transformada para que tu vida sea renovada para que tu vida sea plena de gozo de alegría de paz de contentamiento amada hermana el mismo Dios que vio y escuchó a Arán es el mismo Dios que te ve y que te oye aún en tus circunstancias más amargas si te has sentido humillada si te has sentido despreciada menospreciada herida en tu dignidad usada y tal vez desechada si has huido por el desierto de la vida sin brújula sin dirección pasando o pensando que tu vida ya no tiene sentido ni valor jamás olvides que hay alguien que te creó que te ama que te escucha que te ve el Dios que te conoce te acepta tal cual eres así con tus características únicas inigualables e irrepetibles el Señor te ama te acepta y a sus ojos eres de gran estima las circunstancias de la vida no son estáticas va cambiando la vida va cambiando el Señor viene nos da su promesa nos dice que hagamos porque cuando el Señor nos quiere bendecir si ustedes leen la palabra de Dios cuando el Señor nos quiere bendecir el Señor nos da primero la instrucción de que es lo que tenemos que hacer agar le dio la instrucción de que es lo que tenía que hacer regresa a donde está tu Señor y ahí te voy a bendecir a nosotros también nos dice regresa a tu realidad ahí yo te voy a bendecir tenemos un segundo capítulo de esta de esta historia y es cuando agar ya concibe a su hijo al hijo de la promesa y resulta que digo perdón que Sara concibe al hijo de la promesa tiene a su hijo a Isaac y dice la palabra de Dios que estaba Isaac jugando con Ismael y Sara observa que Ismael se burla de Isaac recuerdan que era lo que hacía ella se burlaba de Sara ¿verdad? ¿qué es lo que hace ahora Ismael? se burla de Sara no tengo que decir nada más la enseñanza está muy clara ¿verdad? los hijos aprenden de lo que ven los hijos aprenden de lo que ven y a Sara se le removió a Sara se le removió todo aquello que ella había vivido cuando agar se burlaba de ella y la despreciaba y entonces le pide a Abraham que la corra Abraham se le hace muy duro porque estaba encariñado con su hijo ya estaba encariñado con su hijo pero viene el ángel del señor se le revela también a Abraham y le dice ¿sabes qué? no te preocupes déjala que se vaya que yo voy a cumplir mi promesa tanto en tu hijo Isaac como en tu hijo Ismael y la despide solamente con un pan y un ojo de agua ¿qué era eso? nada para soportar nada ¿verdad? así que se van de nuevo al desierto de Berseba que es el desierto del pacto y resulta que se les termina inmediatamente esa provisión y Agar al ver que Ismael estaba padeciendo y no queriendo verlo morir ella se retira y lo deja lo deja y se retira dice la palabra de Dios que a la distancia dio un tiro de algo como 70 o 90 metros y y no quiere verlo morir entonces en ese estado cuando ella ya se retiró cuando ella siente que se va a morir y y otra vez cegada ¿verdad? por las arenas del desierto y resulta que de nuevo el señor se le aparece y le dice Agar levántate levántate he escuchado el llanto de tu hijo ¿sabes qué? muchas veces el señor nos ve y nos escucha escucha nuestra predicción escucha nuestra plegada escucha nuestro clamor pero muchas veces nosotros somos el resultado de que otra persona está llorando por nosotros que otra persona le duele lo que está pasando pero también lo que nos está pasando a nosotros así que cuando el señor se te presente pregúntate quien está llorando junto contigo lo más maravilloso de esta historia es que cuando estamos en el desierto nosotros estamos cegadas el señor llegó a Agar descorrió el velo de su ceguera porque cuando nosotros estamos con las emociones a todo lo que dan nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos el señor viene descorre el velo y nos hace ver ese futuro promisorio que tiene para nosotros nos hace ver más allá de los acontecimientos aparentes inmediatos inmediatos que estamos viviendo nos hace ver que a pesar de que nosotros terminamos que servir y que vivir nuestra vida sirviendo él en eso tiene propósito la Virgen María cuando estaba a los pies de la cruz ella estaba de pie ella estaba en frente del señor y ella le estaba doliendo profundamente lo que le estaban haciendo a su hijo como lo estaban martirizando pero ella no derramó una lágrima ella valientemente estuvo a un lado de la cruz porque ella sabía que eso tenía propósito que ella tenía que ser una mujer valiente porque ella tenía la provisión de Dios porque ella tenía el valor y el coraje de estar al lado de la cruz porque ella sabía que después de eso podía ver a su hijo glorificarse que todo eso lo que él estaba padeciendo tenía un propósito y si tú estás padeciendo mi hermana todo eso tiene un propósito nada es en vano de lo que vivimos en nuestra vida absolutamente nada es en vano tú y yo hemos pasado por desiertos hemos pasado por dificultades hemos pasado por cosas muy duras por cosas muy dolorosas pero ahorita en este momento nos damos cuenta de que todo aquello que pasamos tenía un propósito y ese propósito es de que nosotros seamos mujeres entregadas al Señor que seamos mujeres valientes que seamos mujeres de una sola pieza que seamos mujeres que nos atrevamos a volver a vivir en nuestra realidad sirviendo sirvele a tu esposo sirvele a tus hijos sirvele a tus padres sirve a tu comunidad vive tu vida sirviendo porque en eso tú vas a ver la gloria del Señor como la Virgen María pudo ver la gloria del Señor en determinado momento como Agar pudo ver su descendencia numerosa la descendencia de su hijo Ismael esa es la invitación mi hermana que tú veas más allá de lo aparente que no te ciegas y que no te centres en el momento actuar si acaso es que estás viviendo momentos de desesperación de angustia o desolación el Señor tiene promesa para ti para tu vida y para la vida de todos los tuyos así que en este momento el Señor te dice como le dijo Agar levántate levántate mi hermana levántate este es el momento que te levantes y que te rindas ante la presencia del Señor este es el maneto el Señor que te he preparado para ti para que te de todo en medio de tus ojos para que te de todo la solución la progresa la solución que el Señor tiene para tu vida el Señor y alabado sea mi Dios y mi Dios ¡Aplausos! 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 Hasta la humillación, los amenazos, y nos vemos. Fue la falta de cariño, fue la falta del amor, fueron celos enfermizos que asesinan sin razón. Una fuente de amargura, de traición y de mentira, de dolor, un temor, una agonía, una simple melodía, repitiendo día a día. Eres solo y serás siempre un perdedor en esta vida, en esta vida que hoy respira por ti. No soy de la señora, por excepción, repitiendo este desierto, a tanta humillación, y nos ha perdido, y nos ha perdido. Fue la falta de cariño, fue la falta de amor, fueron celos enfermizos que asesinan sin razón. Una fuente de amargura, de traición y de mentira, y de dolor, un temor, una agonía, una simple melodía, repitiendo día a día. Eres solo y serás siempre un perdedor en esta vida, en esta vida que hoy respira por ti. ¡Gracias!